Usted es la culpable de todas mis acusias y todos mis quebrantos, y usted llenó mi vida de dulces intuñitudes y amargos desencantos. Su amor es como un grito que le llevó aquí en el alma y aquí en el corazón. Y soy aunque él no quiera, esclavo de sus ojos, juguete de su amor. No juegue con mis penas y con mis sentimientos, que es lo único que tengo. Y usted es mi esperanza, mi última esperanza, comprenda de una vez. Usted me desespera, me mata, me enloquece, y hasta la vida diera, por vencer el miedo de besarla a usted. Usted me desespera, me mata, me enloquece, y hasta la vida diera, por vencer el miedo de besarla a usted. Usted me desespera, me mata, 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 me mata,